Y vamos ahora con imágenes desde España para contarles que Diego Parrado, el jugador nacido en España, pero hijo de boliviano, marcó dos goles en la jornada de ayer para el equipo juvenil A del Real Madrid, donde juega en el equipo de Real Madrid en divisiones menores ya desde el año 2017. Diego Parrado, junto con sus compañeros de equipo, consiguieron ya el título de la Copa del Rey. Este partido corresponde a la Liga Juvenil de España, donde golearon 6 a 2 al equipo de Badajoz. Reiteramos con dos goles de Diego Parrado, quien el miércoles nos va a atender para saber si tiene o no la posibilidad y las ganas de poder representar a nuestro país en la categoría sub-20 en los torneos que se vienen para el año 2017.